No, yo lo que quiero es que mi nombre quede limpio, porque yo, gracias a Dios, yo nunca he robado y nunca le he puesto la mano a lo ajeno. Y gracias a Dios estoy libre, porque yo no tengo cara de ladrón y nunca le he puesto la mano a lo ajeno. ¿Qué determinó el juez entonces? ¿Que eras inocente? Sí, sí, claro que sí. Yo nunca había hablado con ese muchacho y nunca lo he visto y no lo conozco. Yo le digo a las personas que ellos muy bien saben, toditos y muchos que dicen que yo no le ponga la mano a lo ajeno. Y yo, gracias a Dios, nunca he hecho eso.